La senadora de la República por el PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo sentirse tranquila, pues no hay ni habrá ningún video que la vincule con el crimen organizado. No tengo salir, no estoy en ninguna de esas condiciones, no conozco a ninguno de ellos, no hice tratos con ninguno de ellos, yo estoy súper tranquila y me parece que la autoridad judicial tiene que hacer su tarea. Entrevistada al término de la rueda de prensa que dio en Morelia el presidente de su partido, Gustavo Madero, dijo estar segura que seguirán saliendo más videos de funcionarios estatales en reuniones con criminales. Pues sí, creo que seguirán saliendo, hay quien dice que hay 20, hay quien dice que hay 50, hay quien dice que hay 94 y me parece que eso nos hace un poco de ruido. Contrario a la postura de la dirigencia del PRD en Michoacán, Luisa María no se pronunció a favor de suspender el registro al PRI para impedir su participación en el proceso electoral del 2014. Bueno, yo creo que no podemos quitarle a la ciudadanía su opción por tomar las decisiones, lo que sí creo que es claro que los ciudadanos hoy saben que su voto tiene consecuencias. La senadora panista dijo que en caso de no ser favorecida en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura al gobierno de Michoacán, declinará a favor de quien resulte electo. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.